¿Cruz Azul le tiene miedo a la América o América le tiene miedo a Cruz Azul? Responderé con un par de preguntas y una conclusión. ¿Ustedes creen que este Cruz Azul, dueño del nuevo récord de puntos en un torneo de 17 jornadas, le tiene miedo a alguien? ¿Ustedes creen que la América, ganador de dos títulos de Liga en fila y con la posibilidad de ganar un tercero, le tiene miedo a alguien? Por supuesto que no. Ni Cruz Azul le tiene miedo a la América, ni América le tiene miedo al Cruz Azul. Estos dos equipos, hace solo medio año, disputaron una final tan pareja que solo pudo definirse por un penal que hasta hoy se sigue discutiendo. Así que hablar de que uno u otro tiene miedo es ridículo. Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que el 4-1 que la máquina le propinó a las águilas en ese torneo, le provoca miedo a los de Cuapa? Por supuesto que no. Lo que sí tienen ambos equipos, es un ánimo de revancha enorme. Los cementeros por la final pasada, y los americanistas justo por la goleada reciente. Debe ser una gran serie de semifinales. Ojalá que así sea, y que el arbitraje no la manche.